tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal el capítulo 24 si no mal me equivoco de pc bolder simulator hoy es un hermoso día 6 y 7 y contentísimo una la tuvimos dos capítulos anteriormente de no poder poner las dos e instalar las dos gráficas pero ya ya solucioné a atrás de cámara estuve estuve bastante tiempo el capítulo anterior eran como las 6 de la mañana ahora son las 10 de la mañana estuve de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana viendo a ver cuál es el problema estuve viendo tutoriales en inglés estuve viendo tutoriales etc bla 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 y me ayudó a un tutorial que estaba en inglés sinceramente mucho no entendía pero fui viendo como como es la situación primero que nada cuando hay un trabajo así pasa que quiero recalcar que esto es nuevo antes no estaban en las actualizaciones de antes y estas actualizaciones son nuevas anteriormente pc building simulator tenía pocas cosas para hacer para desbloquear ahora tiene infinidad de cosas tiene infinidad de cosas no que si yo salgo de acá y les muestro me salgo de la serie pero hay infinidad de gente de cosas sinceramente como otros talleres que menos en otras temporadas lo vamos a lo vamos a ver salió el el pc building simulator 2 que tiene bastantes cosas actualizaron este que es el 1 tiene infinidades de cosas yo pensé que ya se desbloqueaba pocas cosas hasta ahí como como hace muchos años atrás pero pero no tiene infinidad de cosas vamos a poner el fondo de pantalla el fondo de pantalla que tengo ahora mismo de un fondo de pantalla que es éste lo que viene a ser en mi computadora tengo este fondo de pantalla tom y charly artur selby después bueno este creo que era bueno esto no pero estaba que eran de tommy selby ahí bueno y este retraidor este este que te haga bueno a ver estoy contentísimo porque avanzamos bueno acá bueno vamos a avanzar vamos a avanzar vamos a comenzar acá el tema este que lo que pasaba qué vamos a la a la placa base no y por ejemplo en un ejemplo acá en las placas base hay que buscar donde dice multi gpu crossfire o isli no acá como está la que están acá como está la que están acá por ejemplo está 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 que dice multi gpu n barra a no me funcionaba porque quiero recalcar que le atrae cámara estuve en el modo libre donde tengo pongo el inventario y tengo infinidad de cosas etcétera no trata 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 acá tengo dos gráficas pero en el modo libre tengo o sea te da todo no te da todo como para que estés libre haciendo haciendo las computadoras etcétera no nada bueno en fin primer paso ver que sea multi gpu crossfire perfecto muy bien ese es el primer paso segundo paso tarjeta gráfica el tarjeta gráfica como era acá tiene decir multi gpu que significa doble tarjeta tarjeta gráfica muy bien que lo que pasa que tienen que ser la misma marca doy un ejemplo a sus expedientes rx 12 rx o dos gtx o dos envidia etcétera no esto lo tengo algo claro no voy a decir que luego hoy lo tengo reclara el pin que para la data data me entienden si no me entienden bueno que lástima la mentira entonces tarjeta gráfica entonces vamos a ver que acá son rx y otro rx de diferentes o sea es la misma marca pero son diferentes tarjetas gráficas acá lo que viene a ser voltaje son 75 y voltaje 75 esto tiene que ver también el voltaje porque porque si tenemos lo que viene a ser vamos a ver ves tenemos un 250 la fuente de alimentación tiene que ver también por el simple hecho que no esta fuente de alimentación no va a dar tanto voltaje ahí lo vamos a ver igual lo voy a dejar a propósito para que vean que también puede el error puede ser también la la fuente de alimentación entonces lo que vamos a hacer es poner esto esto como dato es como un tutorial le puede ser un vídeo aparte un tutorial porque hay gente también vi comentarios vea que dice que no es compatible perfecto y vamos a ver el por qué no es compatible porque en realidad tendría que ser compatible no no puede ser compatible con de última con esta esta placa por ejemplo lo entonces que no cunda el pánico vamos a sacar lo que viene a hacer todo esto vamos a sacar la placa porque no es compatible con las tarjetas gráficas que tenemos la sacamos no más instalado esta gráfica perfecto muy bien sacamos esto y vamos a sacar que lo que está perfecto perdón vamos ahí está que íbamos a no puedo retirar a perdón la ram vamos a sacar lo que era hacer la ram vamos a retirarla ahí estamos ahora sí salgamos no más ahí estamos y vamos a ver placa base entonces dijimos esta era la la placa no que sacamos recién que hice multi g gpu que hice en el barra que dijimos que no funciona qué pasa si ponemos que se yo alguna de ésta que se conoce iré esta dice en el barra en el barra de x crossfire y se ha ganó voltaje a que dice no no dice el voltaje perfecto pero sí que os iré y se profite perfecto multi g o core of iré ponemos acá y por lo menos esta placa base es compatible por lo menos con esta donde está con esta tarjeta gráfica por lo menos como verán acá es compatible no está perfecto lo que vamos a hacer vamos a separar un poco porque también tiene que ver el simple hecho que están muy unidas también vamos a ponerle esto así está perfecto ahora vamos a ver la tarjeta gráfica que sea un coso de separación no está bien está perfecto ahí entonces vamos a colocarle esto está bien le colocamos esto vamos a colocarle esta pieza de última vamos a colocarle esta pieza o de esta pieza de el pack seguimos colocándole está bien muy pero muy bien ahora tema de memory vamos a colocarle un 4 vamos a colocarle todas vamos a colocarle todas acá por el simple hecho ahí ahí estamos aquí tenemos ahí de sobra perfecto vamos a colocar el procesador intel pentium que malísimo este procesador sinceramente atrás de cámara vendí todo vendí los procesadores lo vendí obviamente no lo vendí no perfecto ahí tenemos un intel pentium vamos a poner sin pasta térmica lo voy a hacer a propósito porque también puede ser la pasta térmica que pueda dar ese pantallazo no obviamente a dar ese pantallazo igual por la fuente de alimentación que tenemos por todo el voltaje que da que va a dar está esta computadora por tener dos tarjetas gráficas tarjetas gráficas tarjetas gráficas tarjetas de vídeo como lo quieran llamar ponemos así perfecto listo para arrancar vamos a colocar esto así ahí cerramos ahí está listo para arrancar vamos a arrancar vamos a hacerlo a propósito tenemos el esto no a propósito para hacer overclocking o algo así no me no me sale lo que vamos a hacer es descargar este y tomando unos matecitos está linda la mañana ponemos sí a ver acá tenemos también pero carbo está bien esto si no mal me equivoco es es compatible vamos a poner carbón en placa base si crossfire easily que es compatible con la tarjeta gráfica con bastantes tarjetas gráficas vamos a comprar estas rx con acá 2 rx que tiene que ser compatible bueno no no el banco no nos va a ver estas vamos a ahí ahora sí estamos estamos en la quiebra obviamente porque hicimos a ganar el capítulo anteriores desesperadamente compramos tarjetas gráficas etcétera y nada gente pero bueno ahora que sabemos más estudiamos el temita nunca hay que abandonar gente siempre hay que estudiar mandarle a si a uno le gusta tal cosa etcétera entonces la mejora tarjeta gráfica ya está bien está la tarjeta grata está muy bien se puede instalar refrigerador por agua a ver perfecto también quisiera ver cuál tenemos de haber ahí está que fuente de alimentación tenemos 600 aguantará no se hay que comprar la mejor fuente de alimentación a ganado 21 también no le voy a poner pasta térmica a propósito lo voy a hacer no se lo voy a poner tenemos un coso de refrigerador por agua lo tenemos acá está perfecto todo en uno lo que vamos a hacer es desinstalar esto es sin tala de esto sacamos esto así ponemos el refrigerador por agua ahí vamos a ir tac ponemos esto así ahí estamos instalamos dios encendemos ahí ya tiene el lucce perfecto acá lo instalé atrás de cámara esto también lo que mostré recién y vamos a descargar este también perfecto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente antes de estar acá o sea que nos dé el pantallazo acá vamos a hacer que nos dé el pantallazo acá sinceramente no entonces temperatura de gb quiero ver una cosa gente primero en principal herramienta y software quiero ver una cosita tiene refiere delita está está bien herramienta de cada cableado herramienta de pieza está perfecto quiero ver una cosa ok afinador de gpu este queremos se bloquea en el nivel 13 el afinador de gpu necesitamos sí o sí qué viene a hacer para estos trabajos así con doble de ram con doble de potencia etcétera 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 no porque si no tenemos que ir a reiniciar a hacerlo más por si decirlo así para dar el pantallazo azul lo va a dar más que nada esperamos dio el pantallazo azul perfecto entonces primero al recalcar puede ser la pasta térmica primero vamos a primero lo primero ponemos ahí y colocamos refrigerador colocamos este primero vamos a colocar este a propósito vamos a colocarle ya el refrigerador por agua porque estamos viendo el overclocking es o algo así 6 le pusimos pasta térmica vamos a ver ahí vamos a ver ahí si es por la pasta térmica que creo que es para por la fuente de alimentación incluso no va no va a dar el pantallazo de vuelta más que seguro hay que ir probando está perfecto porque no hace pantalla de este pantallazo porque porque tiene tanta potencia energía la computadora que primero el principal la fuente de alimentación tiene que ir a acá como al enchufe acá no queda electricidad y no tiene tanto voltaje esta fuente de alimentación entonces hace que se caliente que se caliente la tarjeta gráfica por así decirlo así y eso gente vamos a ver ahí vamos a sacar esto y vamos a ver qué fuente de alimentación tenemos con más voltajes ok a cada vez se bataje que el voltaje ok perfecto vamos a ver en el mercado fuente de alimentación cuál sería el mejor voltaje por el momento 7.50 no el mejor voltaje por el momento 7.50 y después más adelante vamos a ver de 1300 etcétera y todo eso no por el momento de 7.50 todo 800 nos falta poco para que sea 7.50 de 150 tenemos este vamos a ponerle ese es el mismo está perfecto fuente de alimentación vamos a ponerle este a ver o quiero una cosita está perfecto y ahora le pusimos un mejor lo que deben hacer voltaje y pusimos todo ponemos ahí está listo vamos a ver ahí y que tiene 600 sinceramente tiene 600 tiene una gran potencia igual tiene 600 de voltaje le pondría también más voltaje a éste pero por el momento vamos a ver qué pasa acá que me la juego que también va a dar pantallas azul pero vamos vamos a ver sinceramente vamos a seguir probando está bien vamos a ver acá si era por él por la fuente de alimentación vamos vamos a ver sinceramente está perfecto bien apagamos y prendemos acá apagamos y prendemos acá como verán tenemos que apretar f2 y acá dice el sistema opterrán dice x mp voltaje de ram y velocidad de ram temperatura de cpu y velocidad de ram está perfecto en la gpu está la gpu acá está el ajuste tenemos otro consiguieron cuenta tenemos trabido que de otra manera va cambiando el juego se va poniendo más complicado pero bueno velocidad y velocidad de cpu perfecto sistema muy bien entonces acá vamos a ver vamos a ver una cosita que dice consumo de energía que dice 81 por ejemplo temperatura de gpu acá tenemos la temperatura acá entonces creo que lo que pasa acá gpu 1 acá como verán dice 1275 acá está todo bien perfecto y acá en el gpu 1 vieron que dice no en nada perfecto bien 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 vamos a darle de vuelta vamos a darle de vuelta perfecto vamos a reiniciar y rápido vamos a reiniciar y rápidamente vamos a ir a la a la vida perfecto pero aunque de otra manera está vio entonces vamos a cambiar activa o desactiva el examen el perfil de memoria extrema se va a obligar a tu ram de forma automática para que alcance solidez y voltaje nominal y establece está la forma más sencilla de hacer oiga a tu memoria la atención a la gana torre el rock base de esa rival es perfecto entonces ponemos así ponemos a aplicar cambios hay perfecto vamos a ganar hoy ahí estamos y volvimos entonces acá tenemos está ahí vamos a dejarlo ahí por el momento y vamos a entrar a ejecutar ahí vamos a ver está perfecto entonces a mí se me hacía más fácilmente entrar acá a la vídeo etcétera a mí se me hacía más fácil con en la aplicación está afinador de gpu por ejemplo no porque yo lo hacía con esta aplicación ya no sé cómo sería por ejemplo con apretando f2 hay que ir cambiando por ejemplo sistema acá por ejemplo sí o no sí o no no hay que ir cambiando acá por ejemplo vas cambiando y tenés que ir apagando la computadora etcétera prendiéndola y ya con la aplicación no es tanto quilombo no perfecto 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 ajustes aplicación cambio y reiniciar sí vamos a poner acá y si no reiniciamos y pon y cambiamos lo que van a hacer es así es un dolor de de huevo frito pero bueno hay que ir cambiando así hasta que tengamos la aplicación lo que vamos a hacer es ir cambiando así voltaje de ram vamos cambiando así velocidad ram sistema sistema velocidad de cpu de 1300 y ahora tienen si 3300 tiene que decir a ver a ver velocidad velocidad a ver a ver vamos a vamos a vamos a poner sí y ahora por ejemplo la velocidad de cpu la original tiene si 3300 se puede hacer algunas para aumentar el rendimiento perfecto está bien velocidad de ram velocidad de ram está perfecto vamos a poner aplicar y reiniciar está bien pasa que tenemos que tener si o si esta aplicación está perfecto está perfecto entonces está perfecto entonces está perfecto entonces actual 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 claro el gp1 bueno entonces sin esa aplicación como hago para cambiar esto vamos a ver lo que se puede hacer como que lo hay ram si se hay ram acá como que no hay ram se jodió la ram en esta se jodió la ram en esta no hay ram dice se jodió la ram acá para la primera vez que nos pasa gente se nos jodió la rana acá está andaba lo más bien estaba lo más bien de gente de ir a qué pasa aquí por qué pasas equipo la rap mira se puede que para las cosas verás tremendo bueno gente bueno tranqui encendemos esto ya está para entregar etcétera pero vamos a hacerlo bien vamos a arreglarlo bien que no del pantallazo juntamos a ver a ver ponemos acá apretamos f2 vamos a poner necesitamos igualmente urgente pantallazo igual sí o sí yo sabía por lo menos cómo hacerlo con esto sinceramente ya se me complica así que yo creo porque igual acá lo que necesitamos es la puntuación y sí o sí ves por ejemplo acá no hace falta la puntuación no hace falta entonces esto lo vamos vamos a entregar este falta esta pieza perfecto ponemos acá ponemos acá ahí está a ver faltaría esto de cole bien entonces está para entregar vamos a entregar esta vamos a tratar de subir al nivel de nivel no o para a palabra falta cerrar acá colocar en la zona de entregas y ahora acá que tenemos mejor a la ram pantalla pantallazo de vuelta acá hay que mejorar la ram a 32 nos pide 32 de ram tenemos 16 tenemos esta está rota vamos a venderla ok perfecto vamos a agarrar lo que viene a hacer cuenta bloqueada desbloqueada bloqueada bloqueada desbloqueada integrar nuestros precios está perfecto vamos a ver vamos a agarrar la plata mi pc va de perlas gracias a una mejora de tarjeta gráfica pero estoy que trino porque se olvidaron de la pasta térmica está bien gente está bien faltaba ahí la pasta térmica faltaba será esto lo mismo vamos una cosa pasta térmica en una de esas en una de esa gente como dije puede ser la fuente de alimentación puede ser la pasta térmica vamos a ver ahí vamos a ver ahí no más si será si será por eso entonces cuenta desbloqueada está perfecto pieza nueva lo pausa y lo lee entonces tenemos que comprar tenemos acá vamos a comprar 32 memory o poner vamos a mejorar a ver a estas piezas nuevas 16 y 16 perfecto mejoramos que nos pide 32 lleva de ram gastar menos de llevas hasta perfecto a lo que sale está bien está bien está bien está bien está bien está bien entonces sería 8 8 tenemos 4 de 8 a ver no me fijé 8 8 entonces pues ya tenemos otra memory entonces tenemos en la data tenemos 8 8 comprar en la data vamos a comprar si es que llegamos ahora a la data ahora 1 2 será no me equivoqué de manera no acá por lo menos acá la pasta térmica no es hay que jugar con el overclocking y yo con el f2 no lo sé sinceramente con esa aplicación que estaba antes si se podía lo podía hacer incluso lo hice atrás de cámara hice como 4 computadoras con tarjetas gráficas doble tarjeta gráfica no no estamos complicados lo que sí de última voy a tener que dejar de equivocar bueno entonces vamos a vender este no nos queda de otra gente vender este hay que seguir vendiendo ya sé es una locura pero bueno hay que hay que vender para que nos habilite el banco estamos en quiebra si ya sé gente vendí la de 4 ok las de 8 vendí placa base vendemos 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 está perfecto está bien ahora vamos a sacar adelante lo que ven a hacer 1 2 ahí estamos pero no equivocarme en esta vamos a vamos a abrir estas está perfecto eh memory colocamos 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 y colocamos ponemos esto acá colocamos esto acá perfecto y esto ya estaría gente también reemplazar disco duro cual disco duro pedía el de 120 era el de 120 perfecto vamos a a ver vamos a agarrar 5 estrellitas perfecto banco mega a ver banco mega banco mega banco mega nuevas piezas lo pausa y lo leen bien está perfecto está perfecto y ahora dije almacenamiento necesitamos una de ésta ahí estábamos almacenamiento ahí estábamos se lo reemplazamos ponemos los cables hitos ponemos los cables hitos todo perfecto perfecto y prendemos ponemos le ponemos las piezas colocamos el coso lateral vamos a colocar el usb de vuelta ahí está prendemos de vuelta este ya estaría también a ver y vamos a ver a ver a ver qué sería acá que sería yo creo que hay que jugar con el o el club king o como se diga sinceramente colocar en zona de entrega pero necesitamos la aplicación para hacerlo más fácil porque hasta ahí aprendí eh perfecto agarramos 5 estrellitos madre mía nos dieron muy poquito ir al pc a ver vamos a seguir intentando a ver vamos a ver vamos a ver lo apagamos lo prendemos mantenemos apretado el f2 perfecto prendí el cigarrito acá perfecto si puede hacer alguna cpu para aumentar el rendimiento necesita una placa base y una cpu que viene a lo que busca la pestaña ok una de gpu encima la de gpu no está entonces con esto es como que si le bajo ahí el voltaje pero igual perfecto perfecto está perfecto el presupuesto se te pagan bastante perdón gente Sobre el rendimiento Te parece que es un objetivo Fatible Para las pruebas de rendimiento 2 GPU Para esto, por favor me gustan Los refrigeradores por agua Todo en uno, vamos a ponerle uno Puedes hacerlo rápidamente Entiendes Y es mucha pasta Gente, mucha pasta Pero lastimosamente Como ni tenemos Está perfecto Y ojo que capaz no lo No lo aguanta la gráfica También, puede ser eso Pero tampoco quiero probar A ver que gráfica es mejor que la Es menor que la otra Acá Pues sería también un embole También En camino En camino Bueno Vamos a pasar al próximo día Tenemos bastantes trabajos Ahí estamos Tenemos acá Reemplazar revés por aire Ta 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 Está perfecto Vamos a ponerle pasta térmica Vamos a Refrigerador Quiere uno de estos Está perfecto Ah Para, para, para Lo tenemos que sacar de vuelta Porque dice Reemplazar la GPU La La CPU Sería el procesador Razer 3 1030 Lo teníamos Razer 3 Lo tenemos No, casi, casi Gente Está perfecto Acá Vamos a poner Procesadores Razer 5 Vamos a comprar esta Lo compramos ya Procesador Ahora sí Ahora sí Otra vez Pasta térmica Colocamos este Refrigerado por aire Ah, está bien Porque este Refrigerado por líquido Nada que ver Está perfecto Refrigerador Por aire Creo que Este Está perfecto Ahí me había equivocado Está de 10 Igual tiene que ser El mismo Agapas Este Silverstone El Silverstone Tiene que ser El Silverstone Madre mía Madre mía Cuenta bloqueada Ok Ok Ahí está Ahí se me Desbloqueaba Para comprar Tengo que estar así Sinceramente Por el simple hecho Que Que bueno Que fue intentando 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 Y a ver Vamos a ver Refrigerador Silverstone Acá Perfecto Compramos De 10 De 10 Gente Y compramos Dos Que tenemos Dos No nos dimos Ni cuenta Gente Bueno Por lo menos Ya tenemos Uno Estamos comprando 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 Uy Tenemos 40 De estos Ponerle Ponerle Ahí estamos Ahora si No hace falta Ahí estamos Ahora si Ponemos esto Así Y ponemos Esto Por acá Y falta Este Vamos a poner Este Apago el cigarro Gente Porque si no La agnóstico Y reparación A ver Que es lo que Tiene Vamos a Tratar de Encenderlo No enciende Le sacamos La tapa Vamos a ver Si es El El disco No No es El disco No es Esto Perfecto Vamos a leer Primero Bromista No hace Cuanto Perfecto Vamos a Bromista Hoy debe ser Mestro Perfe Se puede Echar Amistazo No tengo Idea De que Le puede Pasar Esta Rasteando Con Los Jumper Y creo Que Conecto Los Que No Eran Es Posible Que Haya Un Fallo En Esta Pieza Ok 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 Entonces Problema Puede Ser Que Sea Lo Que Ven A Ser La Placa Madre Sacamos Acá Estamos Sacamos 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 Ahí Estamos A ver Si La Si Si A Bait Perfecto Está Está Perfecto El inventario No voy a seguir Vendiendo Por el simple Hecho Que Que Nada Que Que Hace Falta Porque Vamos A Estar De Mal En Peor Todavía Vamos A Dejar Este Ahí Diagnóstico Y Reparación Acá Este Vamos A Colocarlo Por Por Acá Sinceramente Vamos Vamos Cobrar Este Ya Que Estamos Estoy Pero Otra Vez Pasaron De Ponerle Esta Pasta Térmica Ok O Puse Descartar En Unano Está Bien Ahí Vamos A Tienda Placa Base Sería Esta Placa Base Ahí Estamos La Vamos A Colocar Ahí Estamos Encendemos Nomás Y Entregamos Obviamente Vamos A Ponerle La Ahí La Cajita Es Horrible Esta Caja No Me Gusta Pero Bueno No Me Gusta Gente Pero Bueno Vamos Ver Ponemos Para Colocar Ahí Para Entregar Así Vamos Pero Amista Visita Pero Ahora Va Bien Y Además Usaron Pieza Buena De Toda Perfecto Bien Cuenta Desbloqueada Bloqueada Desbloqueada Bloqueada Nueva Pc Nuevas Piezas Lo Pauce Lo Leen Reemplazar Refrigerado Por Aire Ok Descartamos Amigos Descartar Ok Descartamos Ahí Lo Pausa Lo Leen Estarán Intel Core Dice O Superior Hola El Ordenador Todavía Va Un Poco Lento Mi Nieto Dice Que Necesita Una CPU I7 O sea Un Procedero I7 Por Favor Ponle Una Mi Presocuento Máximo Es De 350 Gracias Ok Necesitamos La Plata Así Que Si Le Vamos A Manda Que Si Vamos Ponle Que Si Entonces Tienda Procesador Y 7 Vamos A Esta A Vamos A A A A A A A A 2000 Especificaciones Mínimas A Debe će Me Recomendé Dos Yo Para Un PC Nuevo Un PC Nuevo Ok 1 2 3 4 4 estrellas y bajamos 4 3 ya bajamos no más porque bajamos no podemos aceptar tales trabajos bajamos si no está complicando pero que no ocunda el pánico que no ocunda el pánico gente vamos a ver el carrito entrega al otro día vamos a entregar el otro día vamos a ver ahí estamos esperamos los trabajos ahí estamos lo que le habíamos hecho que era un intel core i7 procesador como veo un intel i7 6.000 6.700 claro intel core i7 intel o superior como está bien no es compatible entonces intel core claro es esta 6.700 caos superior está bien no es compatible que con la con la placa sino compatible quiere otra placa base también vamos a darle otra placa base con el intel core zócalo con este zócalo no pero está carísimo este zócalo el eje a vamos a darle esto 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 vamos a sacarle esto y esto perfecto y le sacamos esto le sacamos esto vamos a darle estos cables así para 10 ahora la nueva placa base con el eje a colocamos todo esto colocamos todo esto vamos le colocamos nomás a la señora vamos a colocar el procesador nuevo pasta térmica piezas que falta perfecto puse un intel no si intel core si lo puse ok ahora si ahora si da cables que faltan encendemos y esto ya estaría tortuguitas tortugones ya estaría este el de la señora unos pesitos más unos pesitos menos vamos a colocar esto listo para entregar a ver este nada este por el momento lo dejamos ahí agarramos 5 estrellitas perfecto descartamos piezas nuevas descartamos ahí descartamos sería el pc poder si se trata ahora podemos no podemos aceptar esto que sería no es muy poca plata esta muy poca plata muy poca plata 2.000 que te me gustó mira la pizarra ahí estamos vamos una cosa vamos poner esto acá 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 y vamos poner esto acá está perfecto vamos a sacar una ram el otro trabajo está la computadora que hicimos una de la computadora que hicimos colocamos esto acá perfecto encendemos no me equivoco ahí está perfecto vamos a diagnóstico y reparación de quién en ram en ram en ram en ram esto que se podría hacer algo que le pasa me rivalé y casi encima de eso es muy muy extraño creo que se ha roto esta pieza o en serio cómo estamos con este pro carbón cuánto era que me vas a pagar me cago bueno algo es algo no algo es algo dicen vamos a ejecutar a ver qué lo que pasa Ok Tienda Placa base Pro Compramos para el siguiente Día Para el siguiente día Vamos a ver Vamos a esperar Y acá tenemos para A ver que onda Ok Seleccionar esta caja Acabase Por algo tenemos esta Vamos, vamos, vamos Tenemos memoria Tarjeta gráfica Tenemos Tenemos esta por lo menos Fuentes de alimentación Vamos a colocarle esta Vamos a poner esta pieza Procesadores Un Razer 5 Pasta térmica Colocamos unos cablecitos Por acá Por allá Acuérdense que faltaría la RAM Faltaría la RAM Más que nada Está perfecto Vamos a colocar Lo que viene a ser El disco Almacenamiento Vamos con uno de estos Cables Cables Está perfecto Colocando el cable Ahí está Perfecto Pienso que falta Falta la RAM Obviamente Pero por el momento Vamos a dejarlo ahí 1832 Ok Puede reproducir data Perfecto Programas Vamos a instalar Esto Vamos a poner acá Vamos a poner acá Vamos a poner acá Vamos a poner acá Perfecto Y toqueando con esto Degnóstico y reparación Dijimos que era La placa La placa madre Camin pro carbón Camin pro carbón Ok Camin pro carbón Que viene al otro día Era un MSI Z MSI Z270 Camin pro carbón Venía al otro día Perfecto Me olvide de poner esto Que sí Ok Y esto Que onda Que era Lo que coso Ah Más de RAM Memoria Vamos a poner una Una de 8 Vamos a venir al otro día Puedes arreglar esto Trabajo Después arreglar esto ¿Cuál era? Ok Está bien Ok Necesito Entonces necesito Tienda Placa base Urgente Urgente La necesito Urgente Sinceramente Seguimos para hoy Ahí estamos Gente Ya falta poquito Para terminar Este gran capítulo Sinceramente Ponemos Procesador Ahí Tiene bastante Bastante Bien Ponemos esto acá Pasta térmica Después De la pasta térmica Vamos a poner Le ponemos Ahí Tac Los cablecitos Gente Por último Los tornillitos Y Iniciamos El PC Muy buena Ponemos acá Creo que era Este No Hoy Of Flick O algo así Hoy La J Este Sería Sería Creo que esta Sería Recomendadas Ok Tiene Intel Core I5 Necesario Un I5 Necesario Un I5 Ok Geoforge No se ve Un Un I5 Un I5 Perfecto Un I5 Esto Como Caja Incompleta Donde Acá Si no me deja También es como Que A ver Vamos a ver Caja Incomplete Esto Lo Señor Señor Esto Lo Puedo Hacer En Su Casa Esto Lo Puedo Hacer Tranquilamente En Su Casa Me Jode A Mí Ahí Estamos Ahí Estamos Ponemos Esto Por Acá Ahora Si Corremos Ponemos Esto Acá Ponemos Haber Necesitado Procesador Un Intel Era Un Intel Era Un Intel Un Razer No Un Intel Un Si Un Intel Un Intel Un I7 Si Que Tenemos A Un Intel Core I5 6 600 Indicores Y 5 6 600 K Estamos Tarjeta Gráfica Un GTX Era Ni Me Acuerdo Creo Que Era Un NVIDIA NVIDIA No Me Acuerdo Cual Era Si Vamos A Optar Por Esta Ok Perfecto Perfecto Cuenta Bloqueada Como Que Está Bien Listo El Drama Está Perfecto Está De 10 De 10 Ok Está Todo Pausado Vamos Agarrar Platica Perfecto Madre Mía Madre Mía Tarjeta Gráfica Poner Que Sea Una De Esta Poner 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 Que Una De Esta Procesadores Ponemos Esto Por Acá Pasta Térmica Está Perfecto Ahí Entonces Retiramos Esta Tarjeta Gráfica La Retiramos Tarjeta Gráfica Y Compramos Lo Que Van Hacer Creo Que Era Esta O Esta Habíamos Comprado Esta Colocamos Esta Igual Creo Que No Va A Funcionar Igual A Ver Que Le Falta Por Lo Menos GeForge GTX 9 80 GeForge GeForge GTX 9 80 Ok Sacamos Por Acá Vendemos Llegaría Mañana Perfecto Va Al Otro Día Del Fin De Semana Así Que Vamos A Ver Vamos A Ver Gente Ahí Llegamos Bien Bien Ahí Agarramos Lo Que Pedimos Tarjeta Tarjeta Gráfica Comenteremos Dos Compramos Dos Pero Estamos A Punto Gente De Uff No te lo puedo creer Estamos A punto De la Quiebra Gente Vamos A ver Si Zafamos Con Esta Por Lo Menos Vamos Saber E-mail Vamos A Descartar Esta Tu Cuenta Si Lo Queda Toda Está Bien Bloqueada Vamos A Agarrar Mil Y Algo Zafamos Un Toque Tortuguitas Tortugones Zafamos 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 Bastante Así Que Lo Que Voy A Hacer Tortuguitas Tortugones Vamos A Cortarlo Bien Hacer El Capítulo Acá Atrás De Cámara Voy A Tratar De Zafar De Estar Entre Comillas En La Quiebra Voy A Subir Atrás De Cámara Del Nivel 11 A Nivel 12 No Lo Van A Estar Viendo Ustedes Del Nivel 11 A Nivel 12 Voy A Estar Subiendo De Nivel Voy A Estar Haciendo Trabajo Etc Atrás De Cámara Para Ir Avanzando Etc Y Nada Gente Zafamos De Que Se Acaba El Juego Pero Por Suerte Seguimos Adelante Así Que Nada Estoy Contentísimo A veces Me gusta Por Eso Nada Si hubiesen Me encanta Yo Se Que Le Pondrían Me Encanta Le Mando Un Abrazo Muy Grande Ustedes Son Tortuguitas Los Tortugones Nos vemos Para el Próximo Capítulo De PC Building Simulator Chao